Esto va un poco alto eh y por que va tan alto esto? es el diseño tú crees que para este año este es listo esto? todavía? porque esto es con ayuda de personas que quieran colaborar porque en verdad imagínate porque si el dinero hubiese estado ya hace mucho ya que esto ya va a estar bien bien caminado, ¿no es verdad que sí? claro que sí todo bien hermano los trabajos así van los trabajos del cuartel general de los bomberos de Loma de Cabrera y la defensa civil de este lado aquí van trabajando trabajando, trabajando, trabajando aquí de este lado van los bomberos el cuartel general de los bomberos este de este lado ahí hay unos cuantos obreros trabajando unos cuantos morenos ahí trabajando ¿cómo están todos? ¿todo bien? ok, muy bien, muy bien muy trabajadores los morenos espérate espérate déjalo pasar está acá condicionando trabajando aquí será lo que es el cuartel general de los bomberos de Loma de Cabrera mi gente así van los trabajos así van los trabajos de la construcción de los bomberos y defensa civil de nuestro pueblo de Loma de Cabrera mi gente ok